Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Uno de los secretos más guardados durante la Revolución fue el de las soldaderas, quienes desempeñaron un rol importante durante el movimiento revolucionario. Ellas, madres, hijas y esposas, dejaron sus labores domésticas para curar a los heridos, alimentar a los campamentos y hasta convertirse en espías de guerra. Tan valientes y aguerridas, se levantaron en armas y lucharon por sus soldados. El numeroso contingente estaría comandado por Adela Velarde, una joven rebelde, pero con la sangre llena de valentía. La aguerrida presencia de Velarde incitó a que las soldaderas se les llamaran Adelitas. La etapa de la Revolución en México, donde la construcción de una patria justa y libre, donde surgieron grandes hombres como Zapata, Villa o Madero, llevó a que las guerrilleras se levantaran en armas por toda la nación y que el papel de la mujer fuera crucial para la lucha por la igualdad de género y por los derechos de los trabajadores. En una guerra que duraría más de 10 años, pletórico de prejuicios y machismo, el desempeño de las mujeres logró que ningún grupo revolucionario luchara sin ellas. A todas se les reconocerá como las Adelitas. Y aunque otros nombres figuran como Doña Juanita, Rosa Bobadilla, Carmen Parra, Clara de la Rodia y muchas más, Adela sería la inspiración de cada una de ellas. Esta lucha provocó que el deber moral pactara a favor de las revolucionarias, lo que abrió las puertas al camino del sufragio femenino y con ello su permanencia como un símbolo de la Revolución Mexicana.